Bueno mi gente, esto es Arturo y sin guantes, sin maquillaje, sin filtro, en cuarentena. No se puede respirar, que sale Andy y te pone a gozar. Sin tu, sin tu, sin tu evitar, no más. Ay, ay, alguien te va a chivatear. Coroname, vas a desesperar. Yo te ruego, déjame ir al Sky Bar. Jódete, 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 jódete. No jodas más, quédate trancado. Tráncate, 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 tráncate. Y cuando pase el bicho, desquítate. El dinerito no quiere llegar. Vamos Trumpito, tíralo en strike. El billetico que nos iba a pagar. Porque los biles yo los tengo que pagar. Tengo ganas ni siquiera de estudiar. En la nevera solo me queda agua. Para un mes que no veo a mi vecina. Esto es la cárcel, esto no es cuarentena. Wanda, Wanda Wanda . ¡Suscríbete al canal!